Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 15 de mayo del 2021. Hoy le doy gracias a la vida, le doy gracias al Señor, a Máximas Joven, a Máximas Joven, estoy más joven cada día, con la gracia de Dios. Y hoy es día de San Isidro. Pidamos por todos los campesinos y pidamos al Señor para que haya lluvias suficientes, para que nuestros hermanos agricultores tengan lo suficiente para vivir y para vender, porque todos necesitamos de los agricultores. Pidamos por eso al Señor buenas lluvias y buenas cosechas. Hoy es día también del maestro, de los maestros. Maestros, recuerden, ustedes son maestros y deben serlo como Jesús. Tienen en sus manos la vida de los niños. Así que ayúdenlos a encauzarse a valores, a cosas positivas. No les destruyan sus valores, no acaben con sus valores. Esa no es la manera de ser maestros. Maestros, ustedes tienen una gran responsabilidad ante la sociedad, pero también ante Dios. No lo olviden, maestros. Hoy el texto que leemos, volvemos a tomar el capítulo 16 de San Juan. Y dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado, y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos dividir este texto que hoy la liturgia nos ofrece en dos partes. La parte grande es pedir en nombre de Jesús. Pedir en nombre de Jesús. Y la segunda parte, en la segunda parte encontramos un hermoso quiasmo de Jesús que sale del Padre, viene al mundo, deja el mundo y vuelve al Padre. Es un hermoso quiasmo. Es un paralelismo cruzado. Padre, mundo, mundo, Padre. Salí del Padre, viene al mundo, dejo el mundo, vuelvo al Padre. Entonces, es un quiasmo muy bien construido por Juan en este texto. Y en la primera parte, como ya decíamos, habla sobre el nombre de Jesús, sobre el poder del nombre de Jesús ante el Padre. Lo repite dos veces. Una implícitamente. Cuando dice, pedirán y recibirán. Pero está hablando de pedir en su nombre. Repite entonces dos veces. Pidan en mi nombre y se les dará. Pero la segunda vez, dice, pidan en mi nombre y ahí termina. En la mente queda eso de, el Padre se los dará. Pero Jesús, aquí cambia una cosa. Dice Jesús en la segunda vez, ya no, yo no pediré al Padre por ustedes. ¿Y por qué no? Porque el Padre mismo los ama. Qué hermoso. Qué hermoso que en este día, de San Isidro, de los maestros, que en este día 15 de mayo, día de la vida, el Señor nos, el Señor Jesús nos recuerda, el Padre mismo los ama. Que se los mete en la cabeza, que los llegue el corazón. El Padre mismo los ama. Y, y otra cosa también muy importante, el poder del nombre de Jesús. Pidan al Padre en mi nombre y Él se los dará. Pidan al Padre en mi nombre. El nombre de Jesús. Nos recuerda a la carta de San Pablo, a los filipenses, capítulo 2, verso 10. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. O sea, todos se arrodillan, todos se postran, ante el nombre, ante el nombre de Jesús. Por eso, yo he recomendado, muchas veces, cuando algo, cuando hay tentaciones fuertes, cuando hay pruebas fuertes, cuando hay incluso dolores fuertes, concentrarnos en una palabra, la palabra Jesús. Y repetirla con la mente, con el corazón, con los labios. Jesús, Jesús, Jesús. Porque el nombre de Jesús, es poderoso ante el Padre. Y todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, Él nos conservará. Mis hermanos, qué regalo tan maravilloso, qué hermosura. Y bueno, este texto termina, como ya decíamos, con este quiasmo, este paralelismo cruzado, para recordarnos de la fiesta de mañana. Mañana, estaremos celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor. Jesús, que sube a los cielos. La Pascua aún no termina. Va a terminar hasta la cincuentena. ¿Sí? Hasta la, hasta Pentecostés, el siguiente domingo. Pero mañana, celebramos la fiesta de la Ascensión, de la Ascensión del Señor, perdón, Jesús, que sube a los cielos, y tiene que subir a los cielos, para que envíe al Espíritu Santo. Así que, dos fiestas hermosísimas, y con este, con este hermoso quiasmo, Jesús no nos anuncia la fiesta de mañana. Salí del Padre, vine al mundo. Ahora, dejo el mundo, y vuelvo al Padre. El Padre los ama, y el poder del nombre de Jesús es maravilloso. Así que, hermanos, vamos a cubrirnos del nombre de Jesús, vamos a ponernos en el nombre de Jesús, y vamos a fortalecernos, con el amor del Padre. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A seguirnos cuidando, la vida es maravillosa. Cuídense, por favor.